Gonzalo, Razón de Ser, del Chico de Inframince Luchar con la decepción de estar bajo el control que te atrae y pagar por el error Perdono mis sentidos por mis ciudades locos que se pierden Yaos, Anuma, Razón de Ser Suelto la tensión con la intención de recuperar lo que se esfumó Luchar con la decepción de estar bajo el control que te atrae y pagar por el error Perdono mis sentidos por mis ciudades locos que se pierden En caos abruman tu razón de ser Perdono mis sentidos por mis ciudades locos que se pierden En caos abruman tu razón de ser Contrarrestar la libertad, desacuntar y armar Contrarrestar la libertad, desacuntar y armar Contrarrestar a la libertad Perdono y sonrío, complicidad en ojos que se pierden En caos abruman tu razón de ser Perdón hoy, sonrío, complicidad Enojos que se pierden En caos abruman tu razón de ser Levite en caos abruman tu razón de ser